Gracias, amigos. Gracias, amigos de VPI TV, por el contacto, quien les reporta a esta hora desde San Diego, Estado Carabobo, Ruth La Verde. Nos encontramos en el municipio de San Diego con los habitantes del sector Lacumaca, quienes salieron a protestar por falta de gas doméstico. Vamos a escuchar las palabras de uno de los habitantes. ...cuatro meses sin gas que no han venido los camiones asustinos aquí en la comunidad. Tengo entendido que este es el segundo día consecutivo que han salido a manifestar. ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen a los gobernantes, pues? Bueno, tenemos ya dos días aquí manifestando y necesitamos el gas. Yo soy invidente, tengo ocho días sin gas. Cocinar sin leña para mí es muy difícil y muy complicado, ya que hay muchos vecinos que están sin gas hasta hace un mes. Por favor, necesitamos el gas, que no manden el camión, lo necesitamos de verdad, porque estar sin gas en plena Navidad es muy malo. Por favor, cuente con nosotros, tómenos en cuenta. Somos seres humanos. Muchísimas gracias por esas declaraciones. Eran palabras de la señora Yaritza Benítez, habitante de la comunidad. Pues hizo un llamado al gobierno para que se aboque a resolverle la problemática. Vamos a escuchar palabras de otro de los habitantes, el señor Miguel Torres. Por favor, acérquese por acá. Coméntenos cuál es la situación que usted vive en su comunidad. Bueno, tenemos cuatro veces que no nos mandan el gas. Tenemos una señora que nos manda el gas y no lo lleva tampoco, no nos venden el gas. ¿Anteriormente cómo era el suministro aquí en el sector? Bueno, no, siempre nos traían así, pero no muy seguido. Pero ahora está peor, tenemos más de un mes que ya no traen nada de gas. Que no traen el camión hasta acá. Ahí estamos dos días haciendo cola aquí, ahí estamos desde las dos de la mañana, tres de la mañana. Hoy estamos desde las tres de la mañana aquí y no nos trajeron el gas. ¿No hay nadie que venga a darles respuesta? No, 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 nadie. Nadie nos da respuesta. No sé si usted tiene conocimiento desde que hace aproximadamente un mes el secretario de gobierno informó que los 14 alcaldes que conforman los 14 municipios de la entidad caraboveña iban a hacerse cargo de la distribución del servicio de gas. ¿Ustedes por acá le han comenzado a hacer censos? Se le hicieron censos, hacen censos, pero no lo traen. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Muchísimas gracias por esas declaraciones, pues eran palabras de uno de los habitantes del sector. Vamos a escuchar palabras de otra de las personas que pues quieren dar sus impresiones. Por favor, coméntenos cuál es su nombre. Mire, yo soy Amada Catalina Castillo de Arena. Señora Amada, coméntenos cuál es la problemática que ustedes tienen aquí en su comunidad. El problema que tenemos aquí es con todo, con la luz, con el aseo, con toda vaina. Y el gas que los tienen sometidos aquí a una paja, cada vez venimos a hacer cola de la una de la mañana y nada de venir. Y ese tal alcalde ni lo conocemos aquí. Muchísimas gracias por esas declaraciones. Vamos a escuchar palabras de otro de los vecinos. Acérquese por acá, por favor, coméntenos cuál es su nombre. Buenos días, soy Jorge González, candidato por el pueblo patriótico PPT, municipio de San Diego. ¿Usted vive aquí en la comunidad? Nació y criado en esta comunidad. ¿También está padeciendo los embates del gas doméstico aquí en la comunidad? La misma problemática de los vecinos. Es lo mismo, rectificó lo que dicen los compañeros, que aquí el suministro del gas no ha querido venir hace más de tres meses. Cuatro meses, aún no abastecen como tiene que ser el abastecimiento del gas. Y por eso son las protestas que tenemos pacíficamente. ¿Cuál es el llamado que usted hace al gobierno? El llamado al gobierno que, como dicen los compañeros, tómenos en cuenta porque es una comunidad socialista, revolucionaria, que aquí siempre los votos de nuestro gobernador han sido leal y necesitamos lealtad también con esta comunidad que lo necesita bastante. ¿Cómo están haciendo para cocinar? Mucho la leña, ya poco la leña está quedando porque la están utilizando para hacer la comida, porque ya no hay más nada, no hay gas y necesitamos pura leña. ¿Conoce de algunas personas que sufren de enfermedades respiratorias debido a las cocinas improvisadas a leña? Bueno, hay compañeros del CLAC que manejan esa data y esa data la manejan ellos, donde sí hay personas con problemas tóxicos en la respiración y parte en la pierna, por quemadura. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas? ¿Cuántas personas más o menos son las que integran el municipio, aquí en San Diego, el sector Lacumaca? ¿Cuántas personas? El sector Lacumaca tiene siete sectores, comprendido de más de 950 familias. Muchísimas gracias por esas declaraciones. Eran palabras de una de las personas que se encuentran aquí manifestando por el servicio de gas doméstico. Ellos aseguran que desde hace cuatro meses aproximadamente no tienen gas en las comunidades. Además, los habitantes del municipio San Diego amenazan conseguir las protestas de no recibir soluciones a sus problemas. Esta es la información que manejamos hasta ahora desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, 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 Panamá. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Panamá, 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 Panamá. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Panamá, 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 Panamá. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Panamá. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Panamá, 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 Panamá. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Panamá, 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 Panamá. Están ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Panamá, 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 Panamá